Soy Natalia y estudio Relaciones Públicas. Me encanta la carrera, siento que es lo que estamos viviendo hoy en día. Me encanta que uno mismo se dé cuenta de que puede hacer más cosas, que se fomente la creatividad, que es real. No es solamente el decir, los profesores son creativos en la misma universidad, uno camina y se encuentra con cosas creativas, cosas que todos los días te pueden enseñar algo nuevo, o si te ocurren cosas nuevas. Uno dice Relaciones Públicas y... Universidad del Pacífico, obvio. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada. Universidad del Pacífico.